Funcionarios del distrito 15B02 El Chaco Quijos Educación Emprenden brigadas para visitar las instituciones educativas de la localidad Esto con el objetivo de conocer las necesidades de las mismas Y buscar alternativas para solventarlas Muchas gracias Paolita como siempre Pendiente de la educación de acá del Valle del Quijos El saludo cordial a todos los amigos televidentes de TV Chaco Un canal que nos ha dado mucho servicio a lo que es la parte educativa El saludo muy cordial de parte de nuestra ministra María Abraham Pérez De parte de nuestra coordinadora, la abogada Ana Belén Tapia El saludo especial de quienes hacemos el distrito 15D02 El Chaco Quijos Educación A toda la comunidad educativa, a nuestras niñas, a nuestros niños A nuestras señoritas jóvenes, que alegría y satisfacción Tenerles ya presente en las instituciones educativas Luego de un gran periodo de pandemia, de preocupaciones, de dificultades Pero bueno, todo a Dios gracias está quedando atrás Y estamos nuevamente acá en las aulas Paolita y a la ciudadanía entera pues comentarles en un proyecto que hemos emprendido Quiero dar a conocer a toda la población El distrito va a las instituciones educativas Un poco salir de la tradición, salir del escritorio, salir de las oficinas Hemos creído conveniente de que cada uno de nuestros analistas del distrito de educación Llegue a todas las instituciones educativas Es por ello que hemos planificado un día por semana Visitar con todo el personal del distrito a una institución educativa En las brigadas participan analistas del distrito de educación en sus diferentes especialidades El equipo de ASRE, el equipo jurídico, el equipo de talento humano, el equipo de las TICS El equipo de UDAI, el equipo del DSE Trabajando en las áreas que a cada uno de ellos les corresponde Todos los analistas del distrito de educación con todo el personal docente Es necesario, es indispensable conocer las necesidades Conocer las inquietudes de nuestro personal docente Para llevarles a la oficina y dar tratamiento Y de ser posible algunas de las inquietudes aquí mismo En territorio ir dando soluciones Estas brigadas se activarán una vez por semana Hasta abarcar todas las instituciones que comprenden la dirección distrital Es muy necesario, tampoco podemos descuidarnos de la parte administrativa Es por ello que hemos planificado una institución por semana Vamos a caminar un día por semana en una institución Lo vamos a hacer alternativamente Efectivamente, hoy empezamos acá con una unidad de acá del Cantón El Chaco La próxima semana estaremos con una unidad del Cantón Quijos E iremos alternando semana tras semana visitando las instituciones Llegaremos a todas las 20 instituciones educativas que forman parte del distrito de educación A través de estas brigadas se mantiene contacto con autoridades Personal docente, administrativo y comité central de padres de familia Para TV Chaco, Paula Ramírez